A continuación vamos a explicar cómo podemos publicar nuestra presentación de diapositivas creada con Flow. En primer lugar, una vez que tengamos la presentación realizada, vamos a seleccionarla y la siguiente que nos aparecerá es esto. Cuando ya la tenemos, debemos de poner nuestro título y pulsar en esta casilla que vemos aquí, que se llama compartir. Esta será la pantalla que nos aparezca a continuación. Seguiremos editando, podremos hacer una breve descripción y pincharemos en siguiente. Nos aparecerá esta pantalla que nos indica que se está subiendo nuestra presentación a la nube de Flow. Y una vez que haya terminado la subida del archivo, nos indica que se ha publicado, nos dice la dirección o la URL y este es el código de inserción que necesitamos para colocar en nuestro blog o página web. Lo seleccionamos, lo copiamos, nos iríamos a nuestro blog o página web, editaríamos una entrada nueva, siempre usando la opción HTML, pegaríamos ese código y quedaría así una vez publicado. Nada más, hasta la próxima. Nada más, hasta la próxima.